Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un celular marca LG, el modelo es el K9 para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y tener en cuenta que toda la información se va a perder o se va a borrar bueno para hacerlo vamos a oprimir el botón de bajar volumen sin soltar durante todo el procedimiento enseguida vamos a presionar el botón de encendido, cuando se vea el logotipo de LG soltamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente y lógicamente sin soltar los dos botones soltamos el encendido y lo volvemos a presionar listo, nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra yes y tocamos el botón de encendido aquí tocamos nuevamente el botón de encendido para confirmar y listo, en unos segundos nuestro teléfono se va a apagar en automático bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal asimismo dale like al video bueno gente ánimo y hasta el próximo video nos vemos